Música Buenas noches con Javier Zafra, entrador de la Unión Deportiva Rotilla Muy buena Bueno, un partido que se ponía a cuesta abajo con el gol de Alex Expósito Pero no has salido dormido en la segunda mitad, ¿no? No, no, yo creo que no Yo, a ver, creo que había planteado el partido diferente a lo que lo hacemos normalmente Hemos intentado sacar gente que tuviera un poquito más el balón Creo que hemos empezado muy bien De hecho nos hemos puesto con el marcado a favor Y creo que hemos creado juegos y nos hemos plantado en el campo de ellos, ¿no? Haciendo buenas contras con robos Yo creo que el segundo tiempo ya quizás la gasolina es la que nos ha... Se nos ha bajado un poquito Y ya nos ha costado un poquito más Ha habido un momento ahí que ellos nos han dominado Y luego yo creo que al final sí hemos empujado otra vez un poquito Y no... Y bueno, no nos ha correspondido la suerte, ¿no? Otra vez al final nos han metido ese 1-2 Que hace que perdamos otro partido más Bueno, vamos a hablar claro de una cosa, Javi El primer gol viene precedido de una serie de fallos Pero viene precedido de una jugada donde hay un jugador de la roteña en el suelo Lesionado Vuelca el juego de la derecha a la izquierda Vuelta a la derecha Centra Y por ahí, por donde está el jugador lesionado, viene el gol ¿Qué opinas tú de esta jugada? Bueno, hay gente que... Que tiene deportividad y se tira fuera O que el árbitro incluso puede parar el partido, ¿no? Pero hasta que no pita el árbitro o no tira el balón fuera La jugada sigue Y... Y tenemos que intentar defenderla hasta... Hasta el final Por desgracia ha sido gol Y es que no... No te puedo decir otra cosa No... No hay remedio Si el árbitro no para o el balón no sale fuera O porque lo tiren ellos La jugada sigue Y si sigue, termina en gol Es gol Sí, pero... ¿Juego limpio o no juego limpio? ¿Deportividad o no deportividad? Bueno... Yo entiendo que no es deportividad, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol Ahí está la pillería también de los equipos Que al final llevan los tres puntos Que es lo importante para ellos De hecho, dentro de... De dos horas no se acuerda nadie ¿Segundo gol? ¿Un poquito extraño? Bueno, un golpeo que va... Al centro de la portería Yo creo que hace un poquito un extraño La pega fuerte Y bueno, creo que Lolo no da tiempo a reaccionar, ¿no? Una... Una lástima, ¿no? Creo que hemos hecho un esfuerzo Como para llevando una recompensa Por lo menos de... De un punto Y otra vez nos llevamos cero Pero como digo Siempre hay que seguir Queda mucho Y algún día nos sonreirá la suerte También ha habido una jugada Que yo creo que ha sido clave Que es la de Alex Esposito Que encarga portería solo Contra el portero Y esta es la roja Según el reglamento Y saca amarilla, ¿no? No me ha gustado la de los árbitros Pero bueno Demasiado tiquismiquis En contra de la roteña Sí, sí, no Estábamos de acuerdo Esta es la siguiente pregunta Lo que pasa es que Te has adelantado un poquillo Y esto El árbitro Pues Muchas cargas Muchas entradas Muchos juegos subterráneos De vez Y es Sin embargo A la primera de cambio Hace Jeremy una falta Que le quitan tarjeta amarilla Yo la verdad Que yo Yo sé que a ti no te gusta Hablar de los árbitros Hablaré yo No importa No, yo creo que no A ver No influye en el resultado Pero bueno Te he dicho antes Que la jugada de Ale Creo que es clave Uno a uno Ellos se quedan con diez Yo creo que hubiera cambiado Muchísimo el partido Y es que creo que es muy clara O sea Son jugadas clarísimas Cuando el jugador Encara la portería Y no está ni lateral Va Va afrontada Hacer la portería Es roja directa Segur el reglamento Luego ha habido Otras jugadas Que ha habido Dos patas seguidas Luego no ha habido tarjetas O sea Yo creo que No es excusa Pero bueno Todos los árbitros Con las roteñas Es muy fácil pitarle ¿No? Un equipo que está ahí abajo Que tenemos menos repercusión Que otros equipos Y vienen aquí Y pitan Sin pudor ninguno Y la mayoría de las veces En contra de las roteñas Oye Javi Yo me acuerdo que Una vez un equipo En el Depor Puso ajo Dentro de una portería Para quitar la mala fuente Nosotros tendremos que hacer algo Porque la roteña Pues no la está teniendo Muy clara ¿No? Partidos que se puede llevar Partidos que puede Sacar algo de provecho Y por Según Una jugada Al trate Todo el desarrollo Yo creo que Más que los ajos Recupera a todo el mundo Que estemos la plantilla A disposición Porque son muchos partidos La gente Yo creo que ha terminado Agotado hoy Y al final Necesito una frescura Dentro del partido Porque el ritmo Que lleva esta competición Es alto Ellos te exigen Nos han exigido al final Hemos tenido que correr muchísimo Y yo creo que Contra más estemos la plantilla Y sigamos trabajando Y tengamos fe Pues es lo único que hay Yo creo que Está bien poner ajo A ver si nos ayuda Pero Creo que Sobre todo el trabajo La fe E intentar seguir trabajando A ver si Cuando tengamos toda la plantilla También los jugadores De alguna manera Metan un poquito más Represión Porque ya no son Tan indiscutibles ¿No? Es bueno La competencia Dentro de una plantilla Contra más feamos Más competencia hay Yo creo que Hoy ha cambiado un poquito Con respecto a otros Partidos Y bueno Creo que la competencia Es sana Para que se espabile La gente Para que compita más Y es lo que nos hace falta Aparte Para dar frescura También Porque hay gente Con mucha carga de partido Y así no podemos Estar todo el año Porque esto es largo Y al final Se nota ¿No? Oye ¿Qué le ha invitado A Pablo Niño Que no parece Un tío con la edad Que tiene Que está ahí El tío Que las quiere todas Que la lucha todas Y que por lo menos Lo intenta Pues bueno Yo creo que Tiene ilusión Con la edad que tiene Un tío que tiene ilusión Que es honrado Que viene a entrenar aquí Todos los días Un tío que ha jugado en primera Creo que es un ejemplo Para los demás chavales Y bueno Es donde nos tenemos que mirar ¿No? Sobre todo la gente Que está a su lado Hoy le he dado la oportunidad De jugar al principio Ole con él Estaba por la labor Y bueno Creía que iba Incluso a durar menos Pero creo que aguanta bien El partido Y bueno Creo que es algo positivo ¿No? Tener un futbolista Como Pablo Y que cada vez esté mejor Creo que nos puede De ser una mano Y ayudar durante todo el año Bueno A ver Suerte Y vamos a ver Si cambia la dinámica De 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 la suerte De los resultados Y que Y que tu equipo Pues Mantenga En la No nos queda otra No nos queda otra Y nos rendimos Con todo lo que queda Malo Con que hace aquí Venga Venga